El careta boricua de los cardenales de San Luis, Yadier Molina, comandó la victoria de la novena puertorriqueña tres carreras por uno ante el actual campeón del certamen, República Dominicana. Un partido que representó el primer enfrentamiento entre boricuas y quisquellanos desde la final del último clásico. Los dirigidos por Edwin Rodríguez comenzaron fabricando una carrera en la primera entrada gracias a un doble impulsor del receptor Yadier Molina, que trajo a Carlos Correa hasta el plato. Dominicana respondió rápidamente en la alta de la segunda entrada con un solitario cuadrangular de Nelson Cruz ante el abridor de Puerto Rico, Orlando Román, lanzador que estuvo en acción durante dos entradas y un tercio de labor, permitiendo tres hits, otorgando un par de boletos y ponchando a tres rivales. Luego de la salida de Román, los quisquellanos no pudieron con el relevo boricua, al cual solo le pudieron conectar tres inatrapables, además de cuatro boletos. Puerto Rico volvió a ampliar la ventaja en la cuarta entrada con un nuevo doblete, esta vez de Edi Rosario, que trajo al plato al camarero Javier Baez. Molina en la baja del sexto le puso cifras definitivas al partido, con un honrón solitario por el jardín izquierdo. Esta representó la primera derrota de República Dominicana desde el 10 de marzo del 2009, cuando cayeron sorpresivamente ante Holanda 2-1.